hola amigos cómo va seguimos en el dlc de recién debil 4 remake separate ways vamos a continuar lo habíamos dejado en que bueno que he da one ayudó a luis era a escapar de del castillo nos enfrentamos a él al soldado uno de los soldados grandes de salazar y pudimos escapar del castillo de los iluminados ahora vamos a ver para dónde para dónde nos lleva la esta historia que no es no es idéntica no a lo que al separate ways original así que vamos a ver soy yo no quiero recibir el amor un objeto del omen what terrible actions will be done in its name and who will pay its dark cost because in this world someone always pays best not to ask who or why I understood that made my peace with it until Hasta que ese día en Raccoon City cambió todo. Voy a encontrar a Luis en su punto de rendezvous ahora. Veo un movimiento incremento de Los Eliminados. No se preocupen. Copy. Ada, fuera. Casi en la iglesia. Y están buscando el ámbar. El ámbar que en un momento de la historia lo encuentra Leon, lo encuentra Ashley. Creo que tenía una relación también con... En algunos archivos hablaban de la flor que se encuentra después, supuestamente, con los uroboros en Resident Evil 5. Así que, bueno, este mapa... Ok. Creo que ya sé cuál es. Que más que no tengo tantas balas. Los cuervos me pueden dar eso. Pero estaría alertando a todos. Algo que me di cuenta de los zombies es que... ...activan su movimiento cuando está cerca. Si, el cuervo de acá se fue. No me queda otra que irme para acá. Hasta allá, me parece. Opa. No te puedes correr. No te puedes esconder. No te puedes esconder. No te puedes esconder. ¿Dónde estás? ¡No! No te puedes escorrer. Bueno, toca bajar, ¿no? ¿No? Hay explosivos ahí. Este va a subir, ¿no? ¿60 balas? ok I know muerto, muerto, muerto muerto, 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 muerto muerto, muerto, muerto muerto, muerto zafiro muerto, 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 muerto muerto, 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 muerto Nice broken. Bien. Un respiro, ¿no? Un poquito. Lágrima índigo. No sé si me gusta tanto este sistema de... ...de la pistolita, como me parece un montón. O sea, sí, está bueno. Se ve... ...como... ...cinematográfico, pero... ...no sé, muy Spider-Man, muy Assassin's Creed. Esto debería ser distinto. ... 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 ¿Dónde estás? Puedes cogerlo, ¡pero no te puedes esconder! ¡Sé que estás ahí! Puedes cogerlo, ¡pero no te puedes esconder! ¡Dónde estás! ¡Sé que estás ahí! ¡Puedes cogerlo, ¡pero no te puedes esconder! ¡Sé que estás ahí! ¡Dónde estás! ¡Puedes cogerlo, ¡pero no te puedes esconder! ¡Puedes cogerlo, ¡pero no te puedes esconder! ¡Puedes cogerlo, ¡pero no te puedes! ¡Fuerdo no te puedes esconder! ¿Tú que estás ahí? ¿Dónde estás? ¿Tú que estás ahí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Pero no te puedes esconder! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Pero no te puedes esconder! ¿Dónde estás? ¡Pero no te puedes esconder! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sucríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, dios! O lord, sat there. ¡Lord, No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Here we are, the church. Here we are. It won't open. Here we are. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Consume. Bienvenido. You're ideal well struck. What's that? How have we procured these curiosities? You don't want to know, mate. Oh, I knew you'd choose that one. There's some things money can't buy. An interesting choice. I mean it in a good way, of course. Oh, my back is killing me. Years haven't been kind to us, I suppose. Good instinct, stranger. Knife needs care every once in a while. Could be the difference between life and death. We're starting to get an idea of your tastes, friend. This kind of work is about finesse, stranger. Don't get yourself killed now. Oh, ha, ha. Oh, no. Está buenísima la música. Oh. Oh. Oh, oh. Bueno, lo voy a dejar acá. Nada, vamos a ver cómo seguimos. Igual ahora, cómo habla este. Ahora sigo jugando. Espero que les haya gustado este video. Activen la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo video, un nuevo juego. Nos vemos la próxima. Chau.